Un tema con la cual me dieron la oportunidad de conocerme de la verdad De nosotras, para ustedes, de Marco Antonio Solís Basta ya, muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos ¡Qué lindo, lindo, lindo! Desde hoy, he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente, de mi alma se para Tengo que renunciar a tenerte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Si se la sabe, mi camino será un cementerio Y basta ya, de tu inconsciencia De esa forma tan absurda Era diario como echazo a la basura Mi corazón, lo que te doy Contraste de ver en ti felicidad Me llevaré con la vida De no caer más en tu cuerpo Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recomendar Rito, rito, rito Vamos para que los tomen, todo el mundo, todo el mundo Venga, por acá, por acá Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echazo a la basura Mi corazón, lo que te doy Mi corazón, lo que te doy Contraste de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu cuerpo Haré de todo mi interior pañuelos nuevos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recomendar Y no vamos a llorar Porque no hasta lograr Mira los pañuelos Que algún día ya no te pueda recomendar Como no vale la pena llorar por nadie Venga, no, que no Que no, que no, que no, que no Y no, dile que no Dios lo bendiga siempre Muy agradecida de México Gracias, gracias Gracias, Vero Gracias